He manejado que hice mucho más complicada, yo estaba bromeando. Cuando tú has jugado con la paz, cuando tú has jugado con la vida de naciones, cuando tú has jugado con los conflictos serios, has estado en teatros de violencia, de guerra, tú adquieres una visión del mundo, de la vida, de los valores, muy distinta. Eso me hace ser muy apasionado en los principios que creo, porque los he visto sucumbir, ser derrotados en otros lugares por falta de principios. Y yo te dije al principio, yo entré en esto por un problema de principio, que no es necesariamente lo que mueve a los políticos.